hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash real el día de hoy les traigo toda la información acerca de la temporada número 32 de clash real como por ejemplo que el libro nos van a dar cuál va a ser el emote cuál va a ser la skin absolutamente toda la información acerca de la temporada número 32 de clash real no olviden suscribirse a este canal dejar su buen like y compartir el vídeo con todos sus amigos y como recordatorio tengo un sorteo activo así que si estás viendo este vídeo a los pocos días es muy posible que todavía esté activo así que yo nada más te aviso pasate a ver este vídeo y si estás a tiempo pues enhorabuena ahora sí comencemos con este vídeo bueno estamos en la página de royal api recordemos que es la página que se encarga de darnos las noticias relacionadas con clash real igualmente el link se lo voy a dejar acá abajo ahora sí que sí ojalá que no se olvide el link se lo dejo acá abajo en la descripción de este vídeo ahora de momento esta va a ser la skin de torre que igualmente vas abajito vamos a ir viéndola pero acá nos hacen como que una breve explicación o un breve resumen de lo que vamos a ver por ejemplo este va a ser el emote aquí también vamos a verlo más adelante cuál va a ser su animación y por acá tenemos también la nueva skin de torre que dejemos de decir en los comentarios vamos igualmente y verla un poquito más de cerca para ver el diseño verla ya dentro del juego pero de momento dejemos de decir en los comentarios qué les parece hasta ahora la nueva skin de torre y qué les parece también la nueva temporada que va a ser relacionada al sabueso de lava y como no la temporada comienza el lunes 7 de febrero del 2022 eso quiere decir que estamos a pocos días de que comience la nueva temporada y acá vamos a comenzar viendo cuál va a ser el emote para la nueva temporada de clash royal así que vamos a darle reproducir ok y este va a ser el emote ok y esta temporada lastimosamente vamos a tener nada más un emote ok y obviamente va a ser el del paso real ok vamos a atrasarlo otra vez para que puedan ver otra vez el emote ese mote que estamos viendo acá pues es el que va a venir en el paso real no va a venir ninguno en el desafío no va a venir ninguno en la tienda ok así que pues si ustedes quieren tener este mote pues pueden comprarse el paso real yo igualmente más adelante les estaré trayendo si vale la pena comprarse el paso real para esta temporada que viene ok así que pues nada más queda ver qué tal es la skin para ver si vale la pena ahora sí vamos a seguir viendo más noticias déjenme también en los comentarios qué les parece ese mote si creen que está bueno si creen que es como que muy simple para estar en el paz royal ok ahora sí pasamos a la skin de torre dentro del juego así se va a ver la skin de torre gente así vean que la torre de arqueras pues como que está soltando esa lava no que está como que rebalsándose o algo así por el estilo acaba de destacar de que el mismo diseño que tiene la skin de torre la de arqueras es la misma que la skin de torre de del rey no sea no tiene unas cuantas diferencias pero prácticamente es lo mismo ok entonces pues no sé déjenme ustedes en los comentarios a mí no mucho me agrada pero igualmente voy a comprarme el paso real porque pues tengo que subir mis cartas ok así que pero como les decía no me agrada del todo porque pueden notar de que pues nada más es como que una piedra o sea es como que un sabueso convertido en una skin de torre que la verdad pues no me llama mucho la atención pero igualmente dejemos ustedes en los comentarios qué les parece si ustedes si les gusta o si no les gusta tampoco esta skin de torre por acá ya la vemos solita sin el juego acá pues como que se ve que tiene un poquito más de brillo acá hasta la torre de el rey ok es esta la torre de arqueras es esta otra de acá abajo y como les había adelantado nada más va a haber un emoticón esta temporada y va a ser esta de el sabueso de lava que como les dije déjenme ustedes en los comentarios si les parece bueno si les parece que es suficiente para el paso real o si les parece que pues es muy simple para estar dentro de el paso real y como otra noticia importante que ustedes me han estado diciendo bastante o me han estado preguntando bastante en los comentarios es que libro van a arreglar esa temporada y es nada más y nada menos que el libro raro ok así que muy bien el libro raro es muchísimo mejor que el libro común así que ahí está el dato pueden subir ya cualquier carta rara que ustedes tengan o su carta favorita pero siempre y cuando sea rara ok pasamos ahora a la carta potenciada que pues obviamente es el sabueso de lava no porque toda la skin toda la temporada está orientada al sabueso de lava y así que como no la carta potenciada es el sabueso de lava ahora pasamos a los desafíos y los horreos globales que vamos a tener durante todo el mes de febrero del 7 al 13 de febrero tenemos el desafío de super sabueso de lava este desafío es bastante peculiar igualmente más adelante les traeré más información acerca de este nuevo desafío porque es como que un sabueso remasterizado igualmente acá más abajito vamos a seguir leyendo a ver de qué va este nuevo desafío luego tenemos el otro desafío que es del 14 al 16 de febrero luego tenemos el torneo real luego tenemos el desafío de casa del dragón luego tenemos un desafío de el sabueso de lava pero este es el sabueso normal ok no es el mismo este super sabueso al desafío del sabueso normal ok luego tenemos torneo royal de triple de elección luego tenemos acá desafío de oro rápido día 1 y día 2 ojito con esto porque eso también es bastante importante recuerden día 1 y día 2 ok porque más adelante voy a estarles explicando o mejor dicho aclarando algo importante sobre este nuevo desafío que primera vez que lo implementan dentro del juego así que bueno seguimos con el modo fiesta que vamos a tener el desafío de casa del dragón un desafío de elección por 2 de elixir la 1 de muerte súbita y 1 de por 3 de elixir ahora sí pasamos con el anuncio de cómo va a ser el desafío del super sabueso dice si juegas clash of clans sabrás acerca de las super tropas esas tropas son las variantes de gran tamaño de la misma tropa con habilidades especiales puedes ver una pista previa de este desafío en nuestra vista previa de vídeo arriba honestamente es mucho más emocionante jugarlo tú mismo vamos a irnos arribita porque si lo han puesto como que un pequeño tráiler de lo que va a ser este nuevo desafío que igualmente vamos a verlo ok ok vamos a ver creo que era por acá acá está acá esta gente acá está gente esto es esto es vean como el sabueso explota a la hora de separarse salen dos agujitos como que ya les había adelantado y esto déjeme decirles de que pues eso no va a ser con el sabueso sino que nada más y exclusivamente para el desafío del super sabueso porque esa carta es la que es el super no el super sabueso es el desafío del super sabueso no vamos a poder jugarlo en otro modo de juego ok luego pasamos con el desafío del 14 al 16 de febrero que va a ser por esa festividad no que vamos a tener que jugar con el arquero y con la princesa haciendo estas dos cartas fijas en el mazo así que vamos a tener que formar un mazo con esas dos cartas fijas dentro de el mazo ok luego tenemos el desafío de oro rápido ojito con esto porque es bastante interesante y les dije que nunca antes lo había traído clash real y es este el rapid gold challenge es un desafío gratuito que presenta sólo oro como recompensa tendrá una duración de dos días pero el desafío se reiniciará después del día 1 para que puedas obtener oro de esta manera dos veces ok o sea que si no jugamos el día 1 vamos a perder 10 mil de oro así que nomás sale ese desafío y hay que jugarlo porque al día siguiente se va a reiniciar ok puede ganar hasta 20 mil de oro en este evento de dos días 10 mil de oro cada día así que no olvides subirte y terminar el desafío así que bueno chicos por aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado ya saben cualquier duda sugerencia o comentario algo que a mí se me haya escapado o algo que a mí se me haya olvidado anunciar en este vídeo quiero que me dejen acá abajo en los comentarios por si lo vieron en cuanto a lo canal o algo así por el estilo para que igualmente todos los mantengamos informados yo me despido nos vemos en un próximo vídeo un chao adiós